En este video vamos a hallar las coordenadas del punto medio del segmento AB en donde el punto A tiene coordenadas 3.5,3 medios el punto B tiene coordenadas 5.3,7 quintos y para hallar el punto medio vamos a utilizar las siguientes dos propiedades que dicen la coordenada en x del punto medio es igual a x1 más x2 sobre 2 y la coordenada en y del punto medio es igual a y1 más y2 sobre 2 y al aplicar estas propiedades en nuestros puntos A y B tenemos que las coordenadas x1 y y1 corresponden al punto A y las coordenadas x2 y y2 corresponden al punto B entonces la coordenada en x del punto medio es igual a 3.5 más 5.3 y esto sobre 2 igual 3.5 más 5.3 es igual a 8.8 sobre 2 y 8.8 entre 2 es igual a 4.4 quiere decir que la coordenada en x del punto medio es igual a 4.4 ahora para la coordenada en y del punto medio es igual a y1 más y2 sobre 2 en este caso y1 es 3 medios que es igual a 1.5 más y2 que en este caso es 7 quintos que es igual a 1.4 y esto sobre 2 igual 1.5 más 1.4 es igual a 2.9 sobre 2 y 2.9 entre 2 es igual a 1.45 es decir, la coordenada en y del punto medio es igual a 1.45 entonces tenemos que el punto medio tiene coordenadas en x4.4 y en y1.45 por último, vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano y primero localizamos el punto A con coordenadas 3.5,1.5 ahora localizamos el punto B con coordenadas 5.3,1.4 continuamos trazando el segmento AD y por último localizamos el punto medio con coordenadas 4.4,1.45 entonces para concluir el punto medio del segmento AB tiene coordenadas 4.4,1.45 bien amigos, gracias por visitarnos si te gustó este video suscríbete y compártelo más de este tema en virtual.lab ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!